El Gobierno trabaja para que en España se viva mejor, para que... Nosotros somos el partido de los millones de oportunidades. ¿Cuántos millones de puestos de trabajo se crearon con los gobiernos de Aznar y con los gobiernos de Mariano Rajoy? ¿Cuántos millones de oportunidades a cuántos millones de familias se les ha dado por nuestro Gobierno? Nosotros somos el partido de la defensa de la Unidad de España en todos los momentos y desde el principio, y ya sé que para muchos jóvenes es muy difícil explicarles lo que significó ETA o lo que significaron los problemas en el País Vasco, pero el Partido Popular siempre ha estado ahí y los gobiernos del Partido Popular anteponiendo los intereses de España a los del partido. Yo ayer decía a alguien, en los estatutos de nuestro partido está antes España que los intereses del partido. Y decía, y se lo recomiendo al resto de los partidos, los cuales seguro que en el Estado desde luego no lo ejercen. Pero está claro que esta manera de entender hacer la política que es vocación de España hay que acompañarlo con empaquetar un poquito mejor lo que nosotros hacemos y dedicarle un tiempo que a lo mejor no hemos dedicado.